Yo soy celeste y por eso canto Esta es tu hinchada que no te olvido Porque este año todos los gutierrinos Darán la vuelta olímpica con el nuevo campeón Si, si señores yo soy de Gutiérrez Y a su equipo hoy voy a alentar El domingo como todos los domingos sabe ser A la sede querida la queremos ver vencer Vamos celeste, vamos celeste Hoy tenemos que ganar La celeste está en la cancha Nadie nos puede parar Aplaudan, aplaudan No dejen de aplaudir Los goles de Gutiérrez Que ya van a venir Yo soy celeste y por eso canto Esta es tu hinchada que no te olvido Porque este año todos los gutierrinos Darán la vuelta olímpica con el nuevo campeón Si, si señores yo soy de Gutiérrez Y a su equipo hoy voy a alentar El domingo como todos los domingos sabe ser A la sede querida la queremos ver vencer Vamos celeste, vamos celeste Hoy tenemos que ganar La celeste está en la cancha Nadie nos puede parar Aplaudan, aplaudan No dejen de aplaudir Los goles de Gutiérrez Que ya van a venir ¡Vamos!